Jugo verde para bajar de peso y bajar tu glucosa. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar acerca del jugo verde. Y vamos a ver si efectivamente tiene la capacidad de ayudarnos a bajar de peso y específicamente a ayudarnos a controlar nuestros niveles de glucosa. Déjame comentarte que ha habido muchísima información respecto a este tema y muchísimo interés en los últimos años y obviamente es porque la ciencia ha señalado que estos jugos cuando se elaboran de manera correcta efectivamente pueden dar muy buenos resultados tanto para bajar de peso como para controlar enfermedades como la dislipidemia evidentemente controlar diabetes e inclusive ayudarnos a combatir los problemas de obesidad. Déjame de resaltar un punto bien importante con respecto a los jugos verdes y es que ahí existe de manera muy clara evidencia científica que señala que el consumo apropiado de jugos verdes puede ayudar uno, a bajar los niveles de glucosa dos, se ha demostrado que puede ayudar a bajar los niveles de los triglicéridos en la sangre tres, también se ha descubierto que puede ayudar a bajar los niveles de colesterol malo es decir, del LDL este que nos pone en riesgo de infarto obviamente puede ayudarnos a bajar de peso y también puede incrementar la sensibilidad a la insulina sí, esta hormona que es la responsable de controlar los niveles de glucosa en la sangre además, también se ha visto que nos puede ayudar a combatir los problemas de hígado graso y no menos importante pueden mejorar la microbiota intestinal es decir, puede ayudarnos a preservar y a mejorar la calidad de las bacterias que tenemos en el tubo digestivo y específicamente aquellas que trabajan a nivel intestinal recordemos que estas bacterias buenas del cuerpo humano pueden ayudarnos a favorecer la digestión de los carbohidratos es decir, esos elementos que suben los niveles de glucosa y debes de saber que también el hecho de que este tipo de jugos proliferen lo que son las bacterias saludables del intestino ayudan a mejorar la digestión de lo que estamos comiendo y nos ayuda a aprovechar aún más los alimentos que estamos integrando para que este concepto quede claro déjame decirte que afortunadamente los jugos verdes pueden dar grandes, grandes beneficios pero voy a ser muy clara en este punto yo les sugeriría que lejos de estar contemplando el consumo de jugos verdes todavía sería más útil que contempláramos el uso de licuados verdes es decir, que no les quitemos el gabazo a nuestros jugos es decir, que no los colemos porque al momento de decidir colar un jugo verde le estamos quitando todo lo valioso al jugo que es propiamente la fibra ahora, ¿por qué es importante la fibra? porque la fibra que obtienes en tu jugo verde que idealmente sería licuado verde es la que te va a ayudar a controlar tus niveles de glucosa a bajar las grasas en tu cuerpo y bajar de peso entonces, hay que preservar esa fibra que es el gabazo que se queda en la coladera entonces, es un tip que yo te transmito ahora, déjame decirte que también es muy importante que contemples que existe una infinidad de vegetales que puedes integrar a tu jugo verde puedes usar la urugula puedes usar el famoso nopal puedes usar evidentemente el apio puedes recurrir a la espinaca o propiamente la lechuga también podrías recurrir a la sábila podrías recurrir propiamente al famoso pepino e inclusive al limón ahora, entre otros yo te pido de favor que me digas qué usas tú en tu licuado verde anótamelo aquí abajito en la cajita de comentarios para que yo esté enterada pero, algo que debes de saber es que todos estos vegetales que te acabo de mencionar hay quien hasta le pone brócoli, increíble déjame decirte que te van a aportar una cantidad suficiente y adecuada de potasio, magnesio e inclusive te van a ofrecer fósforo algo que debes de tomar en cuenta es que si eres un paciente renal pues probablemente tengas que ser muy mesurado con respecto al consumo de este jugo porque tú sabes que hay un desperfecto en estos elementos pero de ser un paciente sano es que sí lo puedes aprovechar ¿ok? déjame comentarte un punto importante normalmente estos jugos tienen muchísima utilidad en la sociedad porque se ha demostrado que nos pueden ayudar a equilibrar una bomba llamada sodio-potasio esta bomba ocupa el potasio, el magnesio, el sodio para trabajar y nos ayuda al metabolismo cuando una persona tiene una mala alimentación llega a ser muy común que lo que más tenga en su cuerpo sea sodio obviamente la cantidad de potasio y de magnesio que tiene en el cuerpo es menor y este desequilibrio todavía agrava más su condición metabólica yo te comento cuando tú decides comer cualquiera de estos jugos verdes o mejor bien dicho licuados verdes vas a poder regular esta bomba y te va a ser mucho más fácil preservar la salud ahora, un elemento que inocentemente muchos de mis pacientes integran a su jugo verde es la presencia de carbohidratos es decir, les ponen frutas o miel y ahí es donde sí estaríamos cometiendo un inocente error ahí te va normalmente en las dietas de una persona que quiere bajar de peso o que tiene diabetes los nutriólogos nos llegan a sugerir el consumo de 3 hasta 5 porciones de carbohidratos es decir, podemos comer de 3 hasta 5 cosas que tengan la capacidad de subirnos la glucosa esa es la realidad de 3 hasta 5 entonces por ejemplo, en cada tiempo de comida en el desayuno, en la comida o en la cena entonces, suponiendo que tú eres un paciente que quiere bajar de peso que quiere controlar su glucosa porque la tiene elevada entonces probablemente el nutricionista te va a recomendar el consumo de 3 porciones de carbohidratos digo, estamos suponiendo, ¿verdad? entonces, si tú tienes derecho a 3 pues podrías comer arroz, frijoles y tortilla y ahí tendrías tus 3 porciones de carbohidratos para el desayuno si tú a tu jugo verde inocentemente le agregas una fruta estarías integrando carbohidratos entonces si tú a tu jugo verde le sumas una manzana aún fuera verde le estás quitando a tu desayuno una porción de carbohidratos entonces ya solo podrías comer la tortilla y el frijol ¿no? una tortilla y una porción de frijoles pero si tú a tu jugo en lugar de la manzana le pones media pera le estarías quitando a tu dieta una porción de carbohidratos entonces pues ya nada más te quedan otra vez los frijoles y la tortilla ¿no? y si le pones jugo de piña sería lo mismo si le pones jugo de naranja fíjate este chorrito de jugo de naranja que estás viendo aquí te ofrece la misma cantidad de carbohidratos que te ofrece una manzana entonces normalmente en el jugo verde cuando le agregan jugo de naranja o jugo de toronja pues no le ponen esta porción ¿verdad? es el vaso completo más todos los vegetales entonces aquí en este si tú llenabas este vaso de jugo de naranja estarían las tres porciones de carbohidratos entonces en tu dieta ya no tendrías derecho a comer frijoles o lentejas o garbanzos o por ejemplo arroz o unas galletas unas tostadas el pan ya no podrías comerlo porque ya cumpliste con esa meta entonces yo lo que les invito a reflexionar es que probablemente el jugo verde o el licuado verde sería de mejor calidad si ustedes no le agregan frutas ¿ok? o si se las van a agregar que sean conscientes de que se van a restringir en los carbohidratos o ya eligieron una parte de los carbohidratos que ustedes pueden desayunar comer o cenar ahora tienen que saber que los científicos también han estudiado el comportamiento de los alimentos y han descubierto que todavía funciona más un alimento cuando nosotros lo masticamos no significa que no sea valioso el hecho de comerlo triturado a través de una licuadora pero si te favorece todavía más cuando tienes la oportunidad de masticarlo entonces si tú eres una persona que disfruta de las ensaladas probablemente te convenga más desayunar una ensalada de vegetales verdes acompañada de pollo frijoles arrocito y probablemente una tortillita o una rebanada de pan ¿estás de acuerdo? a que si tú decides comerte por ejemplo el jugo verde con una manzana o el jugo verde con jugo de naranja que sería un grave error inocente entonces ya nomás podrías comer el pollo de lo que te resta del desayuno entonces si tú pones en una balanza pues a veces nos conviene más comer por ejemplo los vegetales el pollo y los carbohidratos a través de elementos que te llenen más que propiamente el jugo de naranja ahora si eres una persona que efectivamente no te gustan los vegetales no hay manera que te los comas bueno jugo verde podría ser una excelente opción para tu dieta pero si te sugiero que no le integres carbohidratos como son las frutas o bien no le integres azúcares como es la miel para que evidentemente no vayas a tener un desajuste y que tú inocentemente no entiendas el porqué acuérdate que comer cuando se vive con diabetes no tiene que ser un problema ni ni siquiera una condición que te mortifique solo tenemos que entender conceptos básicos que los científicos ya han analizado que ya nos han documentado y que evidentemente tenemos que llevar acá o acá en casa de una manera muy muy saludable así es que si a ti te gustó este video yo te pido por favor que me ayudes a compartir por favor comparte 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 este video también te invito a que me ayudes y te suscribas a mi canal de youtube a que actives las campanas de notificaciones y por supuesto que tú me sigas aquí en mis redes sociales recuerda que mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes y evidentemente lo hago a través de estas plataformas dando información en tiktok instagram youtube y por supuesto facebook y no menos importante hasta en podcast así es que si a ti te gustó este video por favor comparte 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 y nos vemos en el siguiente transmisión besitos a todos adiós y